Y cuando se enciende una vela, no se esconde de una olla, sino que se pone sobre un candelero para que alumbre a todos los de la casa. Que de igual manera unir a los de ustedes ante los hombres, para que vayan las buenas obras que ustedes hacen dentro de su Padre que está en los cielos. Hasta aquí hermanos, palabra del Señor.